El Sanatorio Mapasi ¿Cómo andas Marcelo? Gracias por recibirnos. Mucho se habla y me acuerdo que hace un par de meses cuando nos juntábamos el año pasado hablando del tema de los implantes de caderas. Me preguntaban después ¿y cómo es el día después? Desde ¿cómo voy a quedar? ¿Cuándo voy a empezar a caminar? ¿Qué marca me va a quedar? ¿Cómo es lo que es el posterior a la operación? Cuando es deslicitosa sale todo bien pero siempre quedan las secuelas, los miedos del paciente del otro lado. Mirá, hay que hacer una diferencia importante y es entre el tipo de implante, o sea hay prótesis. Hay prótesis que se llaman cementadas y prótesis no cementadas. La prótesis no cementada, como la parada lo dice, se coloca a presión. Yo tengo que hacer un espacio con unos elementos especiales que se llaman raspas. Tengo que hacer un espacio para que entre el implante. El implante entra a presión y lo que tenemos que lograr nosotros se llama un buen presfito, o sea una fijación primaria buena. Después el organismo se encarga de, es como pegar el implante al mismo hueso, adherirla para que no se mueva más. La diferencia con la prótesis cementada, donde nosotros utilizamos una interfase que se llama cemento, que es parecido al cemento que se utiliza en odontología, por ejemplo. El olor es exactamente igual. Entonces nosotros adentro, por ejemplo, del canal medular que es el fémur, colocamos primero el cemento y después el implante. El cemento se encarga tiene dos funciones. La principal función es de distribuir las fuerzas y las cargas entre el implante y el resto del hueso, y entre comillas, la adhiere o la pega, como dice la gente. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque en las prótesis cementadas uno puede hacer una recuperación más rápida con respecto a la deambulación y el apoyo total, carga total siempre hablando, del peso del cuerpo sobre la pierna operada, inmediatamente, a los dos días. O sea, la persona empieza a caminar. Al toque. Entonces la recuperación para un paciente es mucho más rápida. Tienen que tener algunos cuidados con respecto a los movimientos, porque todas las prótesis se pueden luxar, o sea, se pueden salir del lugar. Entonces hay que tener algunos cuidados con el movimiento, pero el paciente puede empezar la deambulación muy temprana, en forma muy temprana. La otra prótesis, la no cementada, requiere un tiempo hasta que el hueso integra, adhiere. Como que se acopla lo que se introdujo en el cuerpo, eso se acopla al mismo organismo, digamos. Claro, el cuerpo lo integra y se produce, se adhiere, lo adhiere exactamente, de diferentes maneras, o por aposición, o metiéndose dentro de una microporosidad, como es en la parte de los cotilos, con una tecnología que se llama Porocout. Entonces eso demanda un tiempo. Debo decirte también que hay profesionales en todas partes del mundo, donde los hacen caminar con estos implantes en forma rápida. Lo que pasa es que eso, nosotros por lo menos en este servicio no somos tan arriesgados, porque eso puede tener alguna complicación. Y alguna complicación es que si uno no tenía una buena fijación primaria, la prótesis se hunda, exactamente, sea floje o se hunda. Esas complicaciones están descriptas. ¿Varía también la edad o el estado físico de la persona? ¿O no? No, en esas cuestiones no. Importa el tipo de prótesis que vos colocás. ¿Y el procedimiento posterior, digamos? ¿El posoperatorio, digo? No, no, sinceramente no tiene que ver la edad. Tiene que ver la edad eventualmente en la elección del implante. Porque una prótesis no cementada, por el tipo de fijación que tiene, primero que no tiene tantos requerimientos técnicos como la prótesis cementada. Yo tuve la suerte de hablar con un señor que se llama Jorge Galante, es un señor que vive en Estados Unidos desde la época de los 80, y que tuvo la suerte de ser uno de los que inventó, perdón, inventó, no inventó, fabricó y diseñó un implante que se llama el Harry Galante, junto con un americano, en la época de los 80. Y tuve hace 15 años la suerte de hablar con él, porque él vino a dar una charla acá a Buenos Aires, y le preguntaba si había diferencia, principalmente en la parte de abajo, que es el tallo femoral, cementado y no cementado. Y me dice que en durabilidad no, es casi la misma. Lo que pasa es que el tallo cementado requiere de mejor técnica quirúrgica y mayor experiencia que el tallo no cementado. El tallo no cementado, le hacés el espacio con la rapa, colocás el tallo y ya está. El otro no. La técnica es mucho mejor. Pero si hablamos de que la persona que tiene una muy buena técnica y la hace muy bien, dura igual. Pero para el resto de la gente que eventualmente no tiene una muy buena técnica de cementado, es mejor una prótesis cementada y dura más que una prótesis cementada. Por eso se la pone a gente más joven. Y se elige una prótesis cementada para la gente más grande. Y también por el hecho que yo en gente más grande no la puedo tener un mes sin pisar. A una señora de 85 años que la operó de una prótesis, si yo la tengo un mes sin pisar o caminando con un andador con apoyo parcial, se me puede caer. Claro, se te va a decir, se empieza a atrofear otros músculos y otros huesos. Exactamente. Entonces necesito una recuperación más rápida. Marcelo, gracias por estos minutos. Imaginada para sacarnos de estos mitos que hay sobre el postoperatorio que tienen que ver con esto de la cadera. Con el doctor Marcelo Figueroa, el departamento que tiene el jefe de departamento de cadera aquí del sanatorio Mapasi, ubicado en la ciudad de Rosario, lo recomiendo.